Música, motores, campeones y mucho más. Fue lo vivido en la ceremonia de premiación del Rally de Santa Cruz. La lluvia no logró mermar la asistencia de una gran cantidad de personas quienes disfrutaron en la plaza de armas de nuestra ciudad la entrega de premios a los ganadores de la cuarta fecha del evento motor más importante en nuestro país que inéditamente se realizó en el Valle de Colchagua. Así que feliz que se está haciendo ahora el Rally de Santa Cruz entonces la idea es que se siga haciendo. Bueno, muy lindo evento, creo que le da realce al pueblo, a la ciudad, a la zona. Así que muy bonito todo, ojalá que resulte y rezaba y rezaba para que no lloviera pero hasta tembló, lo siento. Oye, ¿quieres que te diga una cosa? Que para esta zona nuestra es una maravilla y esperamos que eso se repita muchos años. Te queda claro que todo el pueblo nuestro y toda esta zona está absolutamente movida. Pese a que la prueba fue dura debido a las inclemencias climáticas que azotaron todo el fin de semana con lluvias ininterrumpidas los pilotos igualmente celebraron esta nueva ruta en el Campeonato Nacional. Este encanto, el barro, nuestro cuarto barro, una pasada de agua complicada pero si hubiera estado seco y hubiéramos corrido todas las especiales hubiera sido mucho más lindo. ¿Le gustaría que se repitiera el próximo año? Sí, se tenía que repetir, pero sin lluvia. Yo harto tiempo corriendo y hace tiempo que no veía unos caminos tan técnicos, tan bonitos. Lástima que se hayan tenido que suspender por la lluvia pero esperamos volver el próximo año, porque está muy linda la zona, nos han tratado súper bien. Los caminos son muy buenos, lamentablemente nos tocó esta lluvia muy fuerte y hizo que suspendieran algunas pruebas. El rally de Santa Cruz hubo un acierto, la verdad es que queremos volver todo el próximo año, ojalá en una época más de verano, porque hay caminos muy buenos, la gente se portó muy bien, Carabineros, la municipalidad, todo el mundo. Estamos cerca de Santiago, así que un gran descubrimiento para el rally de hoy. La verdad es que la lluvia siempre juega una pasada complicada y aquí en Santa Cruz fue más difícil todavía porque tiene unos suelos que no resisten tan bien la lluvia o que se pone muy rafaloso. Y nada, fue un fin de semana muy complicado, más corto de lo normal, porque se tuvo que suspender tramos, pero igual muy difícil, porque se definió todo en muy pocos tramos y muy rafaloso. Los organizadores por su parte también mostraron su plena satisfacción por la excelente acogida de la gente durante todo el fin de semana. Hubo un éxito total, pues muchachos, a pesar de que hubo lluvia, esto sirvió para realzar las habilidades de los pilotos, que se vieron muy apretados, sobre todo ahí en la viña, donde había caminos de tierra y muchos de ellos con maicillos, que actúa como un verdadero jaboncillo al momento de tomar las curvas, buenos trompos y además que el público estuvo siempre presente y es un espectáculo no solo para Santa Cruz, sino que a través de los medios para todo Chile. Nosotros nos sentimos tremendamente honrados como santacruzano de poder recibir aquí un espectáculo a nivel mundial y hemos querido hacerlo lo mejor posible, objeto de que el próximo año este rally también se haga en esta zona. Tenemos gente de todo el país, gente internacional también que está llegando, esto está saliendo de medio de comunicación en todo lo que es Latinoamérica, para nosotros es muy importante hacer nuestra apuesta, mostrar la marca Santa Cruz en el mundo, porque realmente nosotros tenemos claro que el polo de desarrollo en el futuro de Santa Cruz va a ser el turismo. Nosotros volvemos el próximo año Dios mediante al Valle de Colchagua y a Santa Cruz con el rally mobile, todavía no sabemos cuál de las fechas porque vamos a buscar tener una mejor, yo diría, ubicación con respecto a la climatología y eso puede ser que adelante la fecha con respecto a la de este año, que no sea la cuarta, puede ser la segunda, puede ser la primera incluso, o definitivamente irnos hacia el final del campeonato, noviembre o diciembre, ahí vamos a evaluarlo, vamos a hablar con el alcalde, con el consejo municipal, con la municipalidad de Chépica, con la municipalidad de Paredones, con San Pedro de Alcántara, con Lolol, con todas las comunas que conforman el Valle de Colchagua y que creo que todos juntos, todas estas autoridades enfocadas a explotar el Valle de Colchagua turísticamente con la presencia de un evento deportivo de esta magnitud, creo que las proyecciones no son solo para el próximo año, sino que por mucho tiempo. Una excelente noticia que confirma a Santa Cruz en el mapa del deporte tuerca de nuestro país. Está un poquito tarde, aquí está a la izquierda, uno larga, larga, 80, derecha.